La pasión por buscar nuevas ideas, firmar convenios, todo lo que sea necesario para implementarlos en su territorio y de esta forma lograr el desarrollo de sus habitantes, es lo que movió al alcalde de Peyúgue, Nelson Leal, acompañado de una delegación compuesta por cerca de 30 personas, a recorrer cientos de kilómetros y visitar la comuna de La Pintana. La autoridad, junto con sus asesores y otros invitados de la localidad ubicada en la séptima región, se empaparon de lo que se hace en la Dirección de Gestión Medioambiental, conocieron el vivero municipal, la señal experimental de televisión, entre otros. Bueno, nosotros sabiendo que estamos como comuna nueva y apartada porque estamos donde termina la región del Mable por la costa, siempre estamos con las antenas puestas para saber qué es lo que pasa en otros lados y poder copiarlo. Sabiendo que también tenemos problemas del traslado a la basura, que es carísimo, subimos de esta experiencia y nos interesamos inmediatamente en estar aquí y por eso creemos que va a ser de mucho beneficio esta visita. Hubo palabras de elogios para la autoridad local por parte del visitante, cada uno al mando de un territorio con características muy disímiles, pero con un solo sueño, el cual es lograr el bienestar y progreso de sus habitantes. Esperamos que nos sigan ayudando para que de aquí a un tiempo cercano copiemos algo de lo que ustedes están haciendo, aunque sean chiquititos. Nosotros somos una comuna pequeña, pero a lo mejor es más fácil partir y esperamos que la comunidad también nos comprenda y nos ayude. Creemos que de esta experiencia vamos a sacar muy buenos conocimientos y la idea es poder replicarlo en Piyue. Acompañando a las autoridades locales, también realizaron el largo viaje de cerca de seis horas, alumnos de colegios municipales y de otras instituciones, quienes compartieron la experiencia que se realiza con el reciclaje en La Pintana. Me pareció muy bien porque reciclar también es una forma buena de volver a utilizar productos que uno ya no ocupa y le puede dar una nueva utilidad. Interesante porque reciclar es bueno para el medio ambiente. Muy bien porque además ahorramos dinero ahorrando los productos que ya no vamos a ocupar. Sí, vengo a cargo de niños de primero medio, con los que yo tengo un taller de ciencias y que para mí es importante poder conocer nuevas técnicas en la forma de poder recuperar y reutilizar todos los recursos y desechos. Y me parece súper bueno aquí que estén haciendo estos sistemas de reciclaje, de manejo de residuos y todo eso. Yo creo que es una buena incorporación al desarrollo sustentable de todo Chile, pero hay que partir de poco y un buen ejemplo de La Pintana. Las puertas de La Pintana están abiertas para el que quiera conocer la lucha que se realiza día a día en esta comuna por el bienestar de los vecinos. Cualquiera que desee, ya sea del norte o del sur, imitar y compartir la senda de progreso de La Pintana será bienvenido.